A continuación, El Mundo de la Voz, junto a Marco Guzmán. Como dijimos la semana pasada, porque lo que se promete se cumple, tenemos nuevamente en El Mundo de la Voz del programa Doctor en Casa a nuestra queridísima Javiera Contador. ¿Cómo estás, Javiera? Feliz de estar acá nuevamente contigo y con ustedes. Me imagino que con muchas ganas de seguir hablando de la voz. Sí, po. Ya, esta vez no te voy a poner tanto en el aprieto porque no te voy a contar, o sea, no te voy a pedir que esté hablando de tu difonía, ni tu cirugía, ni las pelotas que te encontraron en la garganta, porque dijo que te la encontraba un pelota de tenis en la garganta. Tuve, tuve. No eran pelotas de tenis, por si acaso. Sí, eran pelotas de tenis. No, no, no. Que no lo digan el documento, eran verdad. Eran micro, micro, micro pelotitas de ping pong, que son milimétricas, pero obviamente ya la vio en la pantalla, se ve gigante. Javiera, nuevamente un honor tenerte acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Todos nuestros televidentes lo agradecen porque todos te queremos. Encantada, muchas gracias. Feliz por acá una semana entera esperando que ustedes volvieran. Tú eres una mujer, pero tremendamente multifacética. Hago hartas cosas, me gusta. No, como que hartas cosas. O sea, yo hago estas cosas en mi vida, pero yo te veo a ti hacer el doble de cosas. Eres actriz, o sea, has utilizado tu voz como actriz en la televisión, teleseries, sitcom, casado con hijos y también en teatro, me imagino. Sí, hago teatro. Stand-up. Hago cine, hago mucho stand-up. Hace cine, perdona, se me olvidó cine. Eres, además, aunque ustedes no lo sepan, ella da charlas motivacionales. Tuve una época que, ahora he dado menos, pero sí, tuve una época que hacía harta. Sí, sí, sí. Perfecto. Da charlas motivacionales. Es una mujer que ha conducido matinales durante muchos años. Sí. Es una mujer que tiene, ¿cuántos hijos? Tengo dos hijos. Dos hijos. Y le gritas mucho a tus hijos, ¿no? Oye, ¿no tanto? No, a la vez, bueno, a la vida. ¿A el esposo le gritas mucho? No, al esposo no. No, no, tampoco. No, trato de no gritar tanto. Pero todos estos roles tuyos como mujer y en tus diferentes roles profesionales requieren un uso de la voz diferente o es todo más o menos lo mismo? No, no, yo creo que todo exige distinto. Por ejemplo, a ver, veamos el stand-up, donde estás tú durante dos horas o una hora hablando versus una teleserie. Yo sé que puede sonar súper obvio, pero te puse en casos súper extremos. Es que una teleserie, en el fondo, lo que haces con un personaje es como que tú le buscas una voz, más que una voz, porque la voz no sé cuánto uno le puede cambiar. A no sé qué uno haga un personaje muy caricaturesco, en el fondo. Pero las teleseries que tú hiciste son más realismo. Claro, son más realismo. Pero tienen de repente formas de hablar. O sea, una persona, no sé, si uno hace a alguien más cuico, uno le pone dos cachacas, cachacas, como que otro tono. ¿Y si está una buena mina cuica en la televisión, no? No, lo más que no era tan cuica, era como buena. Hice a la Valentina Cervantes, que era la de fuera control. Oh, pero fuera control. ¿Y cómo hablaba Valentina Cervantes fuera control? No me acuerdo, pero es que las teleseries como que hablan igual que uno, pero es como, quizás una forma, lo que sí hicimos, que ahí tuvimos que, hicimos de adolescentes. Ya. O sea, nosotros teníamos, yo cuando fui fuera control tenía como 25 años, me tocó hacer como en el colegio. Ya, ok. Entonces con Jumper, la primera parte, ¿no? Sí, sí. Y después de hacer de más grande, como de 30. Y entonces... ¿Usted se acuerda de Javier en esa época, no? Yo me acuerdo, yo me acuerdo de Locapié para adelante. No, Locapié no hice nada, hice lo que pude, porque tenía menos herramientas. También lo bonito de esta profesión, siento yo, es que mientras más grande uno está, para no decir viejo, uno tiene más herramientas para poder ocupar, para poder jugar. Eso es lo lindo de la vida. Ya, entonces en una teleserie tú hablas como eres tú, a menos que tengas que hacer un rol un poco más caricaturesco o con un rasgo vocal muy diferente. Pero en general, claro, en términos de voz, yo siento que es similar, muy similar a uno, quizás cambia la forma, ¿no? Que pongo, que sea, no sé, usé mucho el castai o que usé mucho una forma de hablar o una forma, o que acá hay un extranjero, que hay gente que le ha pasado, que te toca hacer, no sé, a alguien de Centroamérica o a un gringo. Yo hacía un personaje que era un teatro, eso sí, que era una gringa súper loca, súper loca. ¿Es como lo hablan los gringos? A ver, dale, dale. El gringo, no sé, tiene una cosa como que la vocal le cuesta, ¿sabes? Y la R, eso como... Sí, y la vocal y el acento, porque a veces el acento no es el mismo, entonces es como... Y ahí uno juega como... Oye, y cuando haces un extranjero te cansan más de la voz, ¿o no? ¿O no necesariamente? Uy, nunca lo había pensado, aquí el doctor pregunta cosas que no se preguntan. ¿Tú sabes que hay algunos estudios que demuestran que cuando tú cambias el idioma, tú cambias tus características vocales? Seguro. Y probablemente eso promueve más o menos la fatiga. Ya, te quiero ya rápidamente, rápidamente a Kena. Porque obviamente todas las personas que están viendo aquí el mundo de la voz del programa Doctor en Casa, obviamente asocian a Javiera Contador con Kena. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero es. No, es así. Es así. ¿Qué diferencia vocal tiene Kena? A ver, ¿cómo habla Kena? Veamos, dale un Kena un poquito para nuestros televidentes. Yo creo que la Kena es como más gritona, quizás como esta... Yo hablo arriba, pero la Kena es como... Tito, es más nasal. La Kena... Dale, dale, habla Tito. Ay, me da vergüenza cuando me hacen eso, Marco. Ya, perdón, perdón, perdón. Hasta la Kena, hasta la Kena, porque ahí es como que no sé, no tengo la herramienta. Perdón, yo pensé que le voy a poner el menú en aprieto. Voy a decirle algo. A mí me cuesta mucho ser a la Kena si no tengo como todo el... El contexto. No, no, porque el ponerme las botas, la peluca, las pulseras, como que es una cosa como de afuera hacia adentro, que hace que como que tengo una actitud distinta. Obvio. Y es como más patúa, ¿cachai? Y como, no sé, no, pero los no, las N, son súper más nasales. Pero te salió la Kena, igual la hiciste. Sí, la hice porque me estaba poniendo en presión y no quiero quedar mal. Pero no, pero me ha pasado por todo un evento grande, es como que voy de Javier y digo, la Kena, y la hago y sale súper fome, porque claro, no está el personaje. Entonces hago la pura voz un poquito y es como, buh, y es tan vergonzoso. De hecho, tú dijiste algo súper importante. Cuando tú estabas diciendo que te costaba hacer la Kena y dijiste que te había puesto un aprieto y me retaste acá, entonces, no, 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 Javiera, Javiera, ¿se dieron cuenta que hizo algo con su gesto, con su cuerpo? Y te quiero llevar a eso, ¿qué tan importante es el cuerpo con la voz? Súper importante. Porque yo, yo sé que tú lo sabes y yo lo sé, pero para las personas, porque a lo mejor las personas no se imaginan, ¿por qué para tú hacer una voz determinada necesitas acompañarte del cuerpo? No, es súper importante. Yo no sé si se acuerdan, la gente, por ejemplo, un personaje característico, los que somos más viejitos, Gracias, yo. De Mauricio Pesutti, que comía, que era como el... Sí, por si me acuerdo. Que era como medio así, como medio un poquito cojito. Que era como un jorobado. Sí, no recuerdo el nombre, que era muy famoso. Sí, sí, me acuerdo. El chino, o sea, y muy rasposo. Uno acompaña esas voces con corporalidad. Y a mí también me importa, para tú, el vestuario. O sea, yo hice una película que se llama Alma, que la pueden ver. La vi, la vimos. En Amazon. En Prime Video. Sí, está en Prime Video. Es muy buena. Es que también vi Desconectados. Muy bonito también. Muy buena película, Alma y Desconectados. Muy bien, vi las dos. Soy tu fan, ¿viste? Ah, ¿viste? Se busca un novio para mi mujer, que también es muy bonita. No, y Alma, ponte tuya. Se me ocurrió que usara botas de lluvia todo el tiempo. Ya, perfecto. Porque ella tenía una cosa como... Claro, ella tiene una bipolaridad y estuvimos hablando con psiquiatras, consigo, luego con gente que tiene bipolaridad tratada, hay gente que no la tiene también tratada porque a veces no lo saben. Claro. Y fue muy bonito el proceso y ella tiene una cosa como que se pega en algunas ideas. Como, entonces, su mirada, ponte tú, hace que uno como que... Viste esa gente que te habla y como que se queda pegado mirándote un poco. Y como que alargáis las vocales. Puede ser. De hecho, como que te caes pegado y tú lo estás haciendo y como que te caes pegado en las vocales también. Puede ser, claro. Lo hiciste inconsciente, ¿no te habías dado cuenta de eso? No, pues no, lo tengo tanta conciencia de eso. Lo busco de otra manera. Pero, en general, creo que es súper importante porque, además, que uno, el sueño de uno, bueno, por lo menos el mío, no sé si de todas las actrices y actores, pero es, ojalá, distanciarse de uno. Para mí, si bien yo sé que tengo, porque más que mi tono, me pasa mucho que yo voy, no sé, estoy en el supermercado y no me reconocen físicamente, sino me escuchan hablar y como que se han vuelto y como, ay, te reconocí con la voz, me pasa mucho. O sea, uno de los sellos de Javiera Contador es tu voz. Sí. Y por eso estás invitada acá. No, cualquier persona viene al mundo de la voz del programa Autor en Casa. Ah, mira, ¿viste? No, se sabía que tienes, es pura gente muy importante. Así que muchas gracias. Sí, son solamente los que tienen voces muy características o los que se han portado muy bien en su terapia vocal o los que se han portado muy mal en su terapia vocal. No voy a decir por qué estás invitada de la traducción acá. No, porque tienes una única característica. Pero yo reconozco que a veces se me carretea porque la carga trabajo. Me pasó una época que grababa Casado con Hijo. Me iba al teatro La Católica a hacer un drama que yo me sentía así como la mejor actriz del mundo porque pasaba de la comedia al drama y después empecé a grabar unas cosas, unos cortos, qué sé yo. Y la voz igual es un músculo. O sea, nadie puede estar corriendo 40 horas al día. Y nosotros las personas, las que trabajamos con la voz, a veces no tenemos esa conciencia y le damos, machacamos, machacamos. Y a mí me pasaba, el matinal es súper exigente. Parece que no, pero el matinal es como una obra de teatro porque está en vivo. Y tenés que estar con las personas que se están despertando en la mañana todo el rato acá arriba. Y en vivo. El vivo ya te da una cosa, una alerta, ¿no? Y cuando uno está alerta, está más tenso. Y entonces uno está como, no sé, en cine, uno puede preparar a veces una escena dramática, uno la ensaya, la ensaya, hay un tiempo para eso. La tele no tiene esos tiempos. No, exactamente. Es como acá, vamos, vamos, ta, 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 y pasa. Perdona que interrumpa en eso, pero acabas de decir, yo me sentía la mejor actriz del mundo porque pasaba de comedia y después pasaba al drama. ¿Es muy diferente usar la voz en la comedia que en el drama? ¿O no es tan diferente? Pues según tu experiencia, por supuesto. Sí, yo creo que sí. De hecho, en las películas muchas veces uno no se preocupa de proyectar, como puede ser en el teatro o en un lugar. Yo lo hago ya inconscientemente porque tengo mucho... Pero hablemos de la comedia en tablas y de drama en tablas. Para que cachemos que estamos los dos en la misma proyección de la voz. Sí, pero en términos de herramienta, sí, es la misma. Pero en términos de... No, uno se va mucho más para adentro, uno tiene otros tiempos. O sea, el habla, la velocidad del habla cambia. Sí, po. En la comedia todo mucho más rápido, me imagino. Corregime tú si estoy en lo correcto. No, porque además que si tú... De hecho, lo piensan. Si ustedes lo piensan ahora, como que si uno está en un drama y habla muy rápido, es una comedia. Sí, exacto. O sea, alguien que llega... Uy, se me salió un gallito. Sí, pero alguien que llega llorando, así, con esa esperanza, porque no sé lo que me pasa y todo, está más cerca de la comedia que del drama. Sí, po. El drama en general tiene un tempo distinto y cuando tú veis a alguien realmente mal o cuando uno ha estado realmente mal, como que las palabras no te salen, la voz no te sale. Porque tú cuando, no sé, no sé si a alguien acá le ha tocado... Yo imagino que sí. Patear a una persona en la vida, ahora mismo. Yo creo que todos hemos pateado de emoción pateado. Obvio, pero cuando uno le ha tocado pateado, uno no quiere decir eso. Entonces, te cuesta tanto que en el fondo es como, bueno, te dais unas vueltas largas y... Porque uno no quiere hacer sufrir a alguien que uno no quiere. No, no eres tú, soy yo. Claro. Uno no quiere hacer sufrir a alguien que uno no quiere, además. Entonces, como... Y uno es súper loco, pero no te sale el habla. O sea, el hecho de que te salga la voz fluidamente o no, también tiene que ir con las emociones. Es un punto súper importante que vamos a tener que entrevistarte... Otro día. Otro día, porque el tema de la voz y las emociones es un gran tema. De hecho, basta con que nos recordemos cuando nosotros estamos tristes, uno siente como la garganta apretada y no le sale la voz. Sí, po, sí. De hecho, la voz tiene absoluta relación con las emociones. O cuando estáis muy enojados, no sé, estáis en una reunión de pega y te da algo que te da mucha rabia y ya te empieza a poner rojo el cuello y uno cacha... Y se te sale la vena por acá. Y no le sale a uno la voz porque la idea no está tan clara, porque uno está pensando tan en rojo que no eres capaz de expresar lo que quieres expresar. Así es. O cuántas veces no le ha pasado que uno pelea y le salió a uno más o menos cuando uno se va a la casa en el auto, en la micro, y uno dice, se le ocurren las mil respuestas buenas... Que no tenía el momento, pero que las podrías haber tenido después. Para hablar de la voz y las emociones, vamos a tener que invitarte el próximo año, en un par de meses más, a Javiera Contador, que es una mujer, no sé si podría decirte de las mil voces, porque no eres imitadora, pero eres una mujer tremendamente... No soy Kramer. No eres Kramer, vamos a tener a Kramer también, espero. Es una mujer tremendamente flexible, actriz de teatro, de tablas, de comedia, de sitcom, de cine, de teleseries, motivadora, conductora de televisión, etcétera, etcétera. Javiera, muchas gracias por tenerte nuevamente acá en el Mundo de la Voz, el programa Doctor en Casa. Agradecemos profundamente tu tiempo y querés compartir tus experiencias vocales con todas las personas que nos están mirando a través del Mundo de la Voz. Feliz, muchas gracias y un beso grande para ustedes. Cuide su voz. Muchas gracias. ¿Eres una persona que le apasiona cantar? ¿O una persona que simplemente le gustaría aprender a cantar mejor o iniciarse en el canto? Pues bien, en el Centro de Entrenamiento Vocal Coloratura con la profesora de Canto Carolina Avilés vas a poder aprender técnicas para cantar como lo hacen tus cantantes favoritos, pero obviamente no dañándote la voz, sino que con una voz sana. La profesora Carolina Avilés es una persona que se ha formado en Estados Unidos, en Inglaterra y en muchos otros lugares del mundo para poder entregarte una técnica adecuada a los tiempos actuales, pero por sobre todo una técnica que cuide tu garganta y que cuide tu salud vocal. Centro de Entrenamiento Vocal Coloratura. Doctor en Casa presentó El Mundo de la Voz.